Mi mundo se acerca a ti Contigo yo siento todo, todo aquello que hace bien De noche y con poca luz, de veras que te querré De día y con claridad, te amo y te amaré Te amaré, te amaré No hay nadie mejor que tú, te lo puedo asegurar Por eso es que te querré, de aquí a la eternidad Mi mundo se acerca a ti Mi lleno se llenará Mi mundo que estaba en guerra Hoy en ti me encuentra la paz Contigo al atardecer, mi lleno al amanecer Contigo yo siento todo, todo aquello que hace bien Acuérdate de olvidar Las penas que te dejé Conmigo tienes que estar Si quieres sentirte bien Sentirte bien Sentirte bien Mis brazos te esperarán Mi boca te besará Y en un abrir y cerrar Nuestro amor renacerá Renacerá Mi mundo se acerca a ti Mi mundo se acerca a ti Y de ti se llenará Mi mundo que estaba en guerra Hoy en ti me encuentra la paz Contigo al atardecer Y luego al amanecer Contigo yo siento todo Todo aquello que hace bien Jejeje 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 Jejeje